Décima Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. Del 28 de septiembre al 7 de octubre, en Plaza de Villa Krause. Editoriales y librerías, artistas locales y nacionales. Con la presencia de Fabiana Cantilo en el acto de apertura. Del 28 de septiembre al 7 de octubre, sé parte de los 10 años de la cultura popular. Municipalidad de Raúso.